¿Cómo fue un gran deportista? Un tipo que el deporte le dio mucha importancia por su asma y porque sus valores hacían que él sabía el esfuerzo que estaba haciendo la revolución cubana, el pueblo cubano para poder darle deporte a todo el mundo. Él fue uno de los grandes innovadores en la materia en la década de los 60 y bueno, lo demás es sabido por todos. Un gran revolucionario, un gran camarada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ó, ay, ay, ay! ¡Suscríbete!